Manuel Moraes, un compositor que se reinventa con el paso del tiempo, nació en Braganza, Portugal, el día primero de febrero de 1954. Creció en un ambiente familiar hasta que, al cumplir los ocho años de edad, sus padres, que profesaban la fe católica, decidieron ingresarlo en un monasterio de la Orden Jesuita, que significa Compañía de Jesús. Con ese cambio, la niñez de Moraes, que hasta ese momento era como la de cualquier chiquillo de su edad, desarrollada entre juegos y el amor de sus papás, así como sus hermanos, se dio interrumpida. Sin embargo, esa desconexión fue lo que dio paso a su encuentro con Jesús, ya que, con tan solo once años, escribió su primera canción, La cual le presentó a su padrino, Rui Veloso, quien le refirió que ese no era su género musical. Meses más tarde, Veloso le pone en contacto con un famoso cantante brasileño, quien después de otro rechazo, termina por grabar la referida copla, que lo conduciría hacia un éxito rotundo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Interpretada por Roberto Carlos. La cual, con el discurrir del tiempo, ha sido grabada por Dani Rivera, entre otros artistas. Así que, su relación compositor y el corazón, fue un niño y al niño y al niño adolescente Manuel Moraes con el carioca, así los éxitos empezaron a fluir uno tras otro. Recordemos canciones como La Montaña, Lady Laura ¿Qué será de ti, amada amante? Si el amor se va, cama y mesa, un millón de amigos, entre otras Que suman 67 exitazos No obstante, para Manuel Moraes El éxito estaba anclado al corazón de su amado Jesús de Nazaret Y aceptó la posición de director de cultura en Santo Tome y Príncipe Una nación insular africana cerca del Ecuador Donde crea su fundación para los niños más desfavorecidos Conjuntamente con el merenguero dominicano Eddie Herrera Quien desde el año 2004 es el vicepresidente de la hermosa obra benéfica Moraes conoce a la República Dominicana en el 2003 Y decide establecer su vivienda en el país tropical Iniciando un nuevo ciclo de fructíferas interacciones con artistas nacionales Para quienes componen numerosos éxitos Como en el 2004 con el bachatero Epepo La grabación de su álbum de 11 temas Donde resaltan las piezas Prometí llevarte al mar Amor mío Y con un beso En 2007 presenta su libro Entre Dios y Hombres Parte de los beneficios generados por el texto Son destinados a su fundación Niños, no lloren más Dedicada a ayudar a los huérfanos de República Dominicana Haití y África Igualmente, en el año 2007 Pone en escena su faceta de comunicador Con la creación y conducción De su programa de radio Los Invencibles Transmitido a través de la voz de las Fuerzas Armadas Del mismo modo Moraes condujo y produjo Junto a la pianista Belkis Concepción El programa Un Día Contigo Donde entrevistaron a destacadas personalidades Como el expresidente Hipólito Mejía Y al salsero puertorriqueño Riverita Entre otros Con un doctorado en Teología Psicología y Filosofía Con más de mil composiciones El autor portugués escribió en 2009 Entre tu amor y mi dolor Para el bachatero Jóscar Sarante Fallecido en 2019 Para 2010 Prepara la canción Quisiera Y reúne a 28 artistas dominicanos Para la grabación en francés y en español En la que participaron Johnny Ventura Jóscar Sarante Ramón Orlando Eddie Herrera Mariano de Aljadaqui Sexapil Miriam Cruz Y Alexandra Entre otros Quisiera Que en la tierra No hubiera lágrimas de sangre Quisiera un solo mundo A donde todos puedan vivir Sin odio ni gente Igualmente compuso Niños No lloren más En beneficio de los pequeños De República Dominicana En estado de pobreza El tema fue interpretado por Miguel Ángel Un brillante artista dominicano Ganador del premio Latin Music en Estados Unidos En 2003 y 2004 En 2013 Asesora y compone Para la merenguera dominicana Miriam Cruz Durante su viaje de promoción A Guadalupe Una isla francesa del Caribe Donde graba Soy una loba vestida de mujer Ya en 2017 Graba con la artista Quisqueyana Natalie Hoa No me iré sin ti Y loca por tu amor Innovando con el género Quisomba Y más reciente La canción Te guardo besos Interpretada por el bachatero Joe Everas Acompañado por Rafa de la Cruz Manuel Moraes Ha sido galardonado En diversas ocasiones Con premios internacionales Por sus valiosos aportes Y trayectoria En el arte Recibiendo en 2018 El Sacro Imperio Awards En Orlando, Florida Donde se alzó Con tres distinciones Compositor del año Con la canción Loca por tu amor Interpretada por Natalie Hoa Quien fue la artista Revelación del año Sus libros en portugués Español y francés Han recaudado fondos Para ayudar a mantener A sus 2.500 niños En Haití Angola Mozambique Cabo Verde Santome y Príncipe Así como en República Dominicana Manuel Moraes La historia de un compositor Que canta al amor Y al desamor Con el corazón puesto En su plausible ministerio De ayudar a los más vulnerables En su más tierna edad Es el ejemplo De que la ternura Es un valor Reservado Para seres Muy singulares ¡Gracias!